¿Qué gusto saludarlos esta mañana? Estamos ya con Anderson Naula para la comparecencia de este día. Vamos a iniciar la primera consulta. El buenos días para Leonardo Sánchez y luego Diego C. Avidal. Leonardo, ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Coco, ¿Qué tal? A los a los amigos de Anderson. Bienvenido. ¿Sirvió la experiencia de esa amonestación en el partido en donde marcó el gol contra Liga? Quizás la juventud le hizo desbordar esos ánimos, pero ¿Cómo han venido trabajando en este sentido Anderson? ¿Y cómo han trabajado ya preparando el encuentro del sábado frente al del fin? Buenos días. Buenos días, ¿Qué tal? Este, la verdad sí, esto, esa es una experiencia que me queda, la verdad fue un error que tuve y por ahí este, tal vez conmigo en cancha o con los jugadores completos pudimos haber hecho, puede, pudo haber sido resultado diferente, quién sabe, no sé, pero, pero bueno, esa experiencia queda, la verdad que asumo lo que hice, fue mi error, pero lo importante que fue que el cuerpo técnico y los compañeros me respaldaron, me dieron su apoyo y eso me sirvió mucho para seguir trabajando de la misma manera, con la misma actitud, para, para sumar mi granito de arena al equipo, ¿No? Y, y bueno, con respecto a la otra pregunta, nos, este, nos estamos preparando de una muy buena manera, como partido a partido, nosotros vamos a buscar sacar los tres puntos, sea la cancha que sea, y ahora no va a ser la excepción, y creo que el equipo viene bien y vamos con una buena motivación para, para medirnos contra el, contra Delfín en Manta. Hola, ¿Qué tal Anderson? Que gusto saludar a los compañeros también. Complicado ganarse la titularidad en el equipo rojo, Anderson, sabiendo que tiene al frente grandes jugadores, pero el técnico duro siempre lo tiene como una posibilidad de cambio. ¿Qué falta para realmente ganarse el puesto, Anderson? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, este, bueno, la verdad, este, claro que uno, uno siempre tiene como objetivo ser titular, pero ahora, desde que llegué, estoy muy contento acá con el equipo, como lo dije, me han dado, me han dado el apoyo acá, el cuerpo técnico me ha dado la confianza, y eso para mí es muy importante para crecer futbolísticamente, y no tengo desespero, no tengo prisa, más bien estoy concentrado en mejorar, en trabajar, y en aportar lo mejor de mí desde donde me toque, tengo al lado y al frente compañeros muy importantes, de los cuales yo pude aprender y seguir mejorando, así que estoy feliz, estoy trabajando contento, y si me toca ser titular en algún momento, trataré de aprovechar al máximo. Abraham Maxi, Radio Sur, y luego Andrés Stahler, Radio Visión. ¿Qué tal, Anderson? ¿Cómo le va? Muy lo que sea, ya está, ya pasó, pero hablar también del momento, del haber sentido el gol contra Liga, un gol importante, y después de estar un muy buen tiempo sin marcar, ¿cómo manejó esa situación de estar tanto tiempo así, y luego, el cómo se sintió en el momento de que el balón ingresó después de tanta carambola? Bueno, este, para mí hacer goles es muy importante, este, me gusta muchísimo aportar con goles, y como lo digo, este partido a partido, los minutos que me toquen, salgo a dar lo mejor de mí, salgo a dejar todo en la cancha, y bueno, es una sensación muy buena, que quisiera vivirla todos los partidos, hacer gol, aportar al equipo, y bueno, este, creo que con humildad hay que seguir trabajando, es algo que uno se prepara para eso, y si se da, es un impulso, un plus para seguir trabajando mejor, para seguir más concentrados, y desde que vine acá, tengo una motivación muy importante, y estoy tratando de aprovechar todos los días al máximo. Hola, buenos días Coco, buenos días Anderson, y a cada uno de los colegas, Anderson, preguntarte por lo que te pide Guillermo al momento del cambio, al momento de entrar, sos un jugador de buen pie, con explosión, ¿qué es lo que pretende de vos adentro del campo de juego, y si hay algún sector de la cancha donde te sientas más cómodo? Este, buenos días, este, bueno, para eso creo que lo venimos trabajando en los entrenamientos, me pide que preste mucha atención a los movimientos, porque en los partidos se nos ha presentado, en los momentos que yo he entrado al cambio, este, se me han presentado lo que hemos trabajado, entonces, eso, que esté atento, y que haga los movimientos que trabajamos para, para poder así crear jugadas, llegar al área rival, y de ahí creo que ya depende de uno, terminarlas bien, por ahí, definir bien, y cosas así, y entonces, partidos, en los diferentes partidos, hay jugadas puntuales, movimientos puntuales, que es el profe mira de afuera, que me pide que entre y y cumpla ese ese rol, ese objetivo que tiene en mente. Siguientes consultas, Andrés Carpio, de Radio Mágica, Marcelo Guevara, Canal 12, y Pablo Orellana, Radio Zona Onda. Hola, Coco, Anderson, saludos cordiales también para todos los, los colegas. Anderson, ¿cómo analizan el partido que se viene frente a Delfín, por el contexto, porque van a ser visitantes, frente a un equipo que no ha logrado, por ahora, asentarse en condición de local? ¿Cuál creen ustedes que va a ser la perspectiva de aquel partido ante el conjunto Manavita? Hola, buenos días, este, no, es un rival muy bueno, con muy buenos jugadores, todos lo saben, se hace muy fuerte en su localidad, saben que ir allá es difícil conseguir los tres puntos, pero nosotros, como lo he dicho yo, este, tenemos un plantel que vamos a salir a competir en cualquier, en cualquier lugar, entonces, creo que va a proponer mucho Delfín, va a apelar mucho a sus individualidades, va a ir bastante al ataque, creo que desde el inicio va a salir a proponer, y en eso nosotros estamos trabajando, y también tenemos nosotros armas para proponer, y vamos a salir a buscar el partido. Sabemos que nos va a costar, pero creo que tenemos el compromiso suficiente para lograrlo. Buenos días con todos, buenos días, Anderson. Usted en lo personal, usted llega un poco tarde, pues, de la pretemporada, ¿qué cree que le hace falta para ganarse un poco más minutos en la cancha? Buenos días, bueno, creo que lo respondí antes también, este, llegué, sí llegué un poco tarde, pero desde que llegué, el profe y el cuerpo técnico y los compañeros me han dado la confianza para sentirme como en casa, y como lo dije, ahora estoy aportando al cambio, me tiene en cuenta el profe, eso es importante para mí, y creo que si en un momento me toca ser titular, seguiré trabajando para eso, tengo que mejorar muchas cosas también, y estoy consciente de eso, y como lo dije, cuando llegue a la oportunidad de ser titular, creo que tengo que estar preparado, así que por ahora estoy, no me desespero, pero sí sigo trabajando con mucho ímpetu. Buenos días, Anderson. Un gusto también saludarle a todos quienes están presentes en esta rueda de prensa. Anderson, quería que usted pueda hacer un autoanálisis, una autocrítica de lo que ha sido el desempeño, tanto individual como colectivo, en el Deportivo Cuenca, es decir, tanto de sus compañeros, como ha visto en nuestros primeros cinco partidos, y cómo se ha sentido usted en el campo de juego, que cree que le falta mejorar, y que cree que deba seguir trabajando también junto al equipo, Anderson. Gracias. Hola, este, bueno, nosotros como equipo, estamos conscientes que somos un gran equipo, la verdad, a la interna tenemos ese, esa ilusión, ese ánimo, que vamos, podemos conseguir este, objetivos importantes ese año, entonces, este año, entonces, estamos trabajando en eso, no, estamos en lo mental, también estamos trabajando para sentirnos, sentirnos un equipo muy bueno, un equipo competitivo, creo que tenemos jugadores, tenemos equipo, entonces, es eso, queremos consolidarnos, queremos partido a partido, salir a buscar los tres puntos, sin, sin ver el rival, salir a ganar, entonces, es eso, queremos como equipo ser más compactos, y salir este, a consolidarnos, como lo digo, y buscar los tres puntos en cualquier cancha, y personalmente, mejorar en lo que vengo haciendo, en, en el físico, ponerme bien, al punto, y también en mis cualidades, mejorar para poder ser parte del equipo editorial, como lo digo, cuando se, cuando me toque, no tengo desespero, no tengo prisa, pero hay que trabajar y aportar el granito de arena a uno donde le toque. Queremos agradecer a ustedes por su participación esta mañana, de esta manera, ha sido la rueda de prensa de Anderson. Gracias.